En el video de hoy hablaremos sobre los prolactinomas. Los prolactinomas son los adenomas hipofisarios más comunes y se caracterizan por producir hiperprolactinemia, también denominados adenomas lactotropos. Estos prolactinomas son más comunes de tratamiento farmacológico que cualquier otro tipo de adenoma hipofisario, debido a la disponibilidad de agonistas dopaminérgicos, que por lo general disminuyen tanto la secreción como el tamaño de estos tumores. Para la minoría de adenomas lactotropos que no responden a los agonistas de la dopamina, se deben utilizar otros tratamientos, pero en estos casos, estos tumores son escasos. Además, la hiperprolactinemia, debido a causas no adenomas, también debe tratarse si causa hipogonadismo. Algunos aspectos generales que debemos conocer tenemos, los prolactinomas son los adenomas hipofisarios más comunes y además el 40% de todos los tumores hipofisarios corresponden no a los prolactinomas. ¿Cómo se da? La fisiopatología de la hiperprolactinemia tiene diferentes síntomas, tanto en mujeres como en hombres y mujeres puede generar galactorrea, amenorrea, disminución de la densidad ósea debido a que esta hiperprolactinemia suprime la secreción de estrógenos y también en hombres puede generar reducción de la libido y también infertilidad. Esto se da por una mutación de las células lactotropas, las cuales se dividen incontrolablemente, generando que haya un aumento en la secreción de la prolactina. De acuerdo al tamaño de este tumor, tenemos si es menor a 10 milímetros, se le denomina microprolactinoma, y si es mayor a 10 milímetros, se le va a denominar macroprolactinoma. En el caso de los macroprolactinomas, también puede generar síntomas compresivos a nivel cerebral, por ejemplo, a nivel ocular, ya sea por compresión, en este caso de las meninges, causando el dolor, dolor de cabeza, una cefalea, o por compresión del guiasma óptico, no generando una hemianopsia bitemporal, como se puede visualizar en la imagen también. El diagnóstico. Un adenoma lactotropo o prolactinoma de un centímetro o más de tamaño es un macroadenoma, como mencioné anteriormente. El tratamiento suele ser esencial cuando el tumor es lo suficientemente grande como para causar síntomas neurológicos, como el deterioro visual o el dolor de cabeza. El tratamiento suele ser deseable cuando el adenoma se extiende fuera de la silla turca y colinda con el guiasma óptico o lo eleva, o invade los senos cavernosos o esfenoidales o el clíbulo. Es probable que las lesiones de este tamaño continúen creciendo y eventualmente causen síntomas neurológicos. También se les suele pedir para el diagnóstico la prolactina acérica basal elevada y el diagnóstico por imágenes tenemos la resonancia magnética de la silla turca con contraste intravenoso que vendría a ser el gol estándar y el aliasgo característico vendría a ser la masa intracelar. En cuanto al tratamiento, el tratamiento suele ser deseable cuando el adenoma se extiende fuera de la silla turca y colinda con el guiasma óptico o lo eleva, o también invada los senos cavernosos o esfenoidales o elcribos. Los clonactinomas pueden ser manejados con supresión hormonal, por ejemplo los agonistas de la dopamina, que van a generar que este adenoma se encoja. Los de primera línea tenemos a la cabergolina y los de segunda línea a la bromocriptina.